Recuérdame, la espina no, la flor, la flor, si es que hubo flor. Ahora que no hay nada, sino fotografías, cartón donde la vida. Es rosa imaginada, recuérdame, mi mejor vez, recuérdame. La espina no, la flor, la flor, si es que hubo flor. Lascia la espina, coli la rosa. Tu vai cercando, tu vai cercando, tu vai cercando. La espina no, la flor, si es que hubo flor. La espina no, la flor, si es que hubo flor. La flor, la flor, si es que hubo flor. Bienvenida Carmen Pigo, estado reina, qué placer. Qué ambiente quedó en el estudio, por favor. ¿Hay algún compañero que...? Lo adormecimos, hay que despertarlo. Tremendo, tremendo. Tremendo, qué divino. Bienvenido, me gusta estar aquí con nosotros. Gracias. De espinas y flores. De espinas y flores. Acá lo tenemos el disco, mirá. Un disco que ha sido editado de forma independiente. Exacto. Que ya lo presentaron en vivo, ahora nuevamente en esta primavera florece. Cuéntenos cómo huele este proyecto. Bueno, estamos muy felices. Fue un disco, sí, grabado en vivo de un recital, que fue lo que pensamos con Gustavo, fue presentar un espectáculo. Ese espectáculo en realidad fue grabado. Dijimos, bueno, vamos a sacar un disco, así que estamos felices. Y bueno, vamos a estar este sábado de 21 de septiembre, primavera, a las 21 horas en la Zabala Muniz. Es un espectáculo que conjuga, como ustedes vieron ahora, músicas, sobre todo el repertorio de música popular uruguaya, con músicas del barroco, del renacimiento, todas atravesadas por este hermoso instrumento que es el archilabud, y por Gustavo, por supuesto. Y por la hermosa voz de Carmen. Habrán visto que ya descubrimos las dos cosas ya nomás en el Arlante. Tiene que jugar en dos terrenos, si bien conectados, diferentes, exigen una colocación distinta, y hay que tener una enorme utilidad vocal, que es lo que tiene Carmen, que es maravillosa. Y hablando de colocación, si fuera con una banda, vos también te tenés que colocar en una punta del escenario. Siempre, siempre, en un extremo, para evitar accidentes, una cuestión de seguridad laboral. Contanos un poco sobre el instrumento. Bueno, el archilabud, en verdad, es un instrumento dentro de una familia de instrumentos que florecieron entre el siglo XV en Europa y el siglo XVIII, básicamente. Los laudes, digamos, hablemos de laudes. Según la región, según las necesidades de la música que se hiciera en esa región, se iban adaptando, se le iban modificando cosas. Originalmente, el laud tenía solo lo que es el juego corto de cuerdas, hasta acá, la clásica cabeza en ángulo, digamos, y eso se usó desde el Renacimiento hasta bien entrado el siglo XVIII, incluso. Pero también, para determinados requerimientos, por ejemplo, en Italia, que nace la ópera, sobre principios del siglo XVII, en 1600, nace como género nuevo eso de que un cantante se parara solísticamente y declamara un texto y lo actuara, y tuviera que tener una voz importante para atravesar espacios y ya expandirse en un teatro, proyectar mucho más. Entonces necesitaba que los instrumentos también soportaran y contuvieran eso, y por eso le agregaron los sonidos graves que tienen como más potencia y más, contienen más a la voz. Tiene una personalidad impresionante. Y ahí le agregaron el archi, ¿no? Lo de archi, claro, es bien práctico, es cuestión. Gran laud, largo laud. ¿Qué tienen? ¿Siete cuerdas graves, digamos? Son siete cuerdas graves que se afinan como las de un arpa. O sea, sería como una escala y se tocan solamente al aire. Y después este tiene siete cuerdas dobles, digamos, la primera generalmente es simple, que es como lo que funciona más parecido a la guitarra nuestra. O sea, tiene el funcionamiento donde se usa la mano izquierda y ya tenés que combinar. Pero es otra digitación diferente que la guitarra. Sí, 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 tal cual. Sí, es tener una guitarra y un bajo juntos, o sea, que es mejor chiche no puedo tener para jugar. Es absolutamente... Y bueno, pero él también es muy útil, porque él se saca el archi y agarra la guitarra y se devuelve, o sea, otros acordes se arman diferente y él también lo hace con mucha naturalidad. Cuando pasás a la guitarra te falta gente, o sea, que... No, no, generalmente buscamos que en el tema que toco guitarra o en los temas que tocamos guitarra con Carmen, buscamos que sean temas que se adapten. Cada instrumento responde tal cual a la necesidad que tenés musical. Entonces, no hay problema. Y sos autodidacta con este instrumento, ¿no? En gran medida sí. O sea, tengo y agradezco muchísimo el aporte de algunos maestros argentinos con los que he podido intercambiar y que he tomado algunas clases incluso. Pero no hay carrera de música antigua aún en Uruguay, no hay cómo estudiar esos instrumentos. Estamos toda una generación de músicos que estamos... Carmen está muy en contacto con esa generación, digamos, también. Estamos investigando y buscando que eso ocurra cada vez más y tratando de propiciar que sí se genere ese espacio. Pero venimos también con una espalda grande. Venimos del trabajo de Cristina García Banegas que viene explorando música del barroco. Entonces, se está generando el ambiente. Chiquirina, volviendo a Despina y Flores, este espectáculo y disco, ¿qué aditivo tiene hacerlo de manera independiente, generar sus espectáculos? No, me perdí en el audio. ¿Qué desafío y también qué gustito lindo tiene que sea independiente el disco, hacerlo ustedes, producirlo, el espectáculo? Bueno, fue hermoso. Crear este espectáculo fue para nosotros súper lindo. Un día lo llamé un verano. No, che, tengo esta idea de juntar como músicas de acá con músicas de otro lado, que en realidad lo que hacen son músicas que se unen. A veces en el texto están diciendo lo mismo. En el caso de la primera que tocamos, que es la que le pusimos nosotros de Despinas y Flores, es un pedazo de la canción de Eduardo Darnos Chance y que el estribillo dice la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor. Y el área de Händel, que va después, dice Lasha, la espina, Cole, la rosa. O sea que hicimos un trabajo previo bastante arduo y lindo de conectar músicas, a veces por la poesía, pero a veces también por lo musical. Muchas músicas, canciones de nuestro acervo popular, todavía mantienen un aire de música antigua, barroca, como esa canción de Cabrera que estábamos escuchando recién, como Y hoy te vi de Mateo, como algunas otras. Entonces hubo un trabajo de buscar canciones, con canciones también barrocas o del Renacimiento y hacer como una especie de maridajes. Eso ya nos dio una felicidad enorme. Después teníamos un terror enorme cuando le íbamos a presentar qué es esto, qué estamos haciendo. Y bueno, después cada vez la felicidad fue mayor. A mí me da mucha emoción. O sea, hay veces que realmente me emociono y hasta no puedo ni cantar, de verdad. Y hablando de eso, en uno de los temas, te quebraste en el Cabrera justo. Sí, sí, porque entre el violín, Gastón Jerónimo, que toca el violín maravillosamente, y esa canción que ya es fuerte, fue como... No, por suerte yo no tenía que cantar en ese tema, porque yo también estaba tragando así. Hay una cosa sobre el disco en sí, que fue como una especie de disco no esperado. Fue como... Hicimos el espectáculo, terminamos, de pronto llegó la grabación y dijimos, pero esto está muy bien grabado. O sea, había que hacerle muy poca cosa como para dejarlo en formato disco. Y dijimos, hagámoslo. Entonces, tuvo como esa cosa de no ser una cosa estrictamente planificada, buscado, sino que surgió y Carmen tuvo así la fortuna de mover cosas para que ese disco se concretara. Sí, fue de manera... ¿Cómo se dice? A pulmón. Indy, somos indy. Sí, no estamos esta vez con un sello, entonces lo hemos hecho nosotros. El arte es divino, es de Lucas Carrier. Adentro tiene tarjetitas en cada capítulo, tiene información. El lacre se lo pusimos uno por uno nosotros, las piolitas, todo. Y bueno, y ahora para este espectáculo vamos a hacer como otra tandita más, porque está manufacturado, hay que hacerlo, mandar a hacerlo. Así que bueno. Igual, para los que los quieran escuchar, está en Spotify, está en YouTube. O sea, quien lo quiera escuchar, lo puede escuchar. Muy bien, hablamos entonces del espectáculo de Espinas y Flores. Sábado 21, ¿no? Ahí está, en la sala Zabala Muniz. Exacto, 21 horas. En la central de Saladenta Porti Cantel. Sí, señor. Y en la boletería de la sala. Qué lindo. Nos despedimos con música, obvio. Nos despedimos hasta mañana. Voy a contar qué músicos van a estar. Ahí está. Ah, perfecto. Van a estar Betina Chávez en el violín, Isabel Barrios en la voz, y Gonzalo Rey Langona, digo bien, en guitarra como invitado. Van a estar las visuales, o como BJ, digamos Gastón Ackermann, que es un gran músico reconocido por nosotros, pero además va a estar haciendo como visuales en vivo. O sea, lleva como un material por hecho, pero hay cosas que las va a estar haciendo en el momento. Sí, exacto. Así que bueno, creo que va a ser un súper lindo espectáculo. Bueno, Carmen Pigo, Gustavo Reina, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos con un pedacito de Mateo. Dale. Dale. Cuando en las noches largas Una esperanza miente Cuando la angustia es fuerte Sufres, te mueres Cuando a la puerta triste Llamó la tarde fría Cuando a las luces pisas Sufres, sufres Te mueres Y hoy te vi Mirando rosas Hoy te vi Tú nunca dices que hay en ti Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi Y hoy te vi